Hey muy buenito paquillisoco comentando en el seco un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone y yo os traigo un vídeo con la FAL que ya sabéis que nerfearon como dos o tres veces y realmente estos nerfeos han sido por culpa de los hackers porque el arma estaba bastante bien pero debido a lo que abusaban los hackers de ella por el daño que tenían en la cabeza y todo eso y de hecho la siguen utilizando, pues volvieron a nerfear el arma la verdad es que la FAL es un arma que siempre me ha gustado pero cuando metieron la DMR y tal pues evidentemente la DMR es mucho mejor y de hecho los hackers deberían utilizar la DMR, es mucho mejor no me preguntéis por qué, pero siempre los hackers utilizan sobre todo la FAL porque ves que le ponen el fuego automático y hace que, bueno, tenía aimbot, en la cabeza hace mucho daño y yo de hecho cuando escucho una FAL en la lobby que dispara muy rápido porque prácticamente nadie lleva la FAL, o sea, el ratio de elección de la FAL tiene que ser bajísimo porque realmente el arma es bastante complicado de utilizar y ahora mismo no mata nada rápido entonces básicamente han matado el arma y ya os digo que yo cuando escucho en la lobby una FAL y veo que hay pocos jugadores, digo, cagaste, o sea, estoy jodido, ¿vale? de hecho ya veis muchas veces en los vídeos de los hackers que nos matan y tal prácticamente todos llevan la FAL, no sé exactamente el porqué ya os digo que habría otras armas que matan más rápido como la DMR pero siempre eligen la FAL y por su culpa el arma está como está, está un poco en la mierda aún así es un arma que evidentemente si pegas en la cabeza hace bastante daño pero yo creo que hay cosas mucho mejores, como os digo, la DMR en general sí que es un poco más complicado utilizar de muy lejos pero incluso diría que se mueve menos porque la FAL bota bastante y requiere un buen control de retroceso y un buen dedo como el mío así que nada, chavales, de juego en la clase y luego con la partida aquí está mi querida FALete que como veis pues la llevo igual que siempre casi como cualquier fusil de asalto lo único que sí que es cierto que a diferencia por ejemplo del M4 y tal la FAL es mejor ponerle mercenario porque como bota mucho sí que vas a apuntar un poco más lento tampoco importa mucho porque la vas a utilizar de medias y largas entonces bueno, así bota menos, ¿no? y nada, con 30 balas que es lo máximo aún así queda corto porque yo disparo muy rápido y al final me quedo sin balas pero bueno, es lo que hay, no tiene un cargador más grande entonces bueno, ya sabéis que la FAL, ya os digo, requiere buen dedo y buena puntería es arma muy complicada de utilizar así que nada, chavales, modo hacker activado espero que os mole, al lío ¿está arriba o abajo, un momento? está aquí ¿tienes el avanza por aquí? tengo armas, chico ¿ah, sí? sí pues tíralas por ahí no nos deja comprar, ¿no? aunque si nos tire las armas, ¿no? creo que no van por carretera, ¿eh? tengo DMR, les puedo funar ¿los ves? no los veo uno, espera, uno se te ha bajado cuidado, ¿eh? uno funado ¿lo tienes? vale, falta el otro espera que recargo y le pego ¿lo tienes? no estoy dando, tío, ni una bala, ¿por qué? tengo la mira en la cabeza ¿me va a quedar ningún satélite cerca? ¿me va a quedar ningún satélite cerca? creo que viene uno por aquí hay uno cerca, hay uno cerca, corre bueno, cerca aquí ¿eh? un derroche aquí, ¿no? pues será de satélite ¿han dejado un harp ahí? dale, dale, dale ¿la guardo? ¿pa' luego? guárdalo si quieres si no te van a matar si te van a matar te duro mucho, ¿eh? te duro más que lo vean es otro dos minutos por fin tengo mis clases sí, no, no, no aquí en la casa en la casa hay uno ¿estás tú? ¿no estás tú? hay otro más en gas, creo arriba, arriba, arriba ¿abatido? no veo yo que estamos un poquito explotado hola, buena quiero una más pollo gracias ¿una polla? ¿quieres? ¿estás otro deseando tú? ¿estás bien? está arriba abatido, ¿eh? mira, si la ha pisado en la cara tienes ya, ya, no, no porque estaba curándome estaba más peligroso hay aquí gente bastante gente además necesito bala ¿podéis comprar caja de bala? toma yo tengo, yo tengo, yo tengo yo tengo da igual, si si compras otra vámonos eh, viene el Eli sí, pero bueno ahora nos vamos corran este viene también el gulag os paro por aquí si queréis hay uno en el camión, ¿eh? ¿estás perdiendo terreno? va a tirarme una stun, ¿tú? cuidado, cuidado de espalda, cuidado de espalda ¿eh? pero es lamentable precisión, precisión nosotros vale nosotros abre derecha ¿cómo? ¿estoy dentro? voy a seguirle yo a este ¿estoy me ha dado? ¿cómo? no ha pasado ni por la puerta ¿viene un camión aquí? hay un vehículo aquí los del camión se han bajado, ¿eh? por lo menos uno pero siguen, ¿no? se han recogido otra vez ¿cómo está? ¿coño? ¿tienen un besate estos o qué? no, yo estoy muerto, ¿eh? ¿cuál es la trash? voy a pagar una aérea, Shoki voy a comprar caja aquí atrás se ha lío ¿no ha bala? ¿se muere o no se muere? otro más, otro más tengo dos atrás, ¿eh? joder, sí había otro que se ha bajado antes un Mason ¿cuál es cuando lo ando aquí? vale ¿has tirado el aéreo? se han bajado del camino y me he metido yo así no lo se rompe jeje, qué buen aéreo jeje qué buena qué buena, amigo se la había liado está muy bien porque lo del camión ha sido un plus sí uy, mira este ahí ahí está el botardo ¡corre, Brent! me agarré ese puto me he desbloqueado la tech 9 me he desbloqueado un arma de DLC, chicos que todavía no están en el juego la tech 9 vamos a ver con estos había bastante gente por ahí ¡ah, putan! 16 metros, aquí hay uno y en el otro en la derecha hay otro yo me he visto ahí en el top, ¿eh? en el top me mato me mato ¿uno muerto en este? ¿o ahí? en este muerto uno, ¿eh? ¿os ayudo? ¿en qué parte de arriba está? ¿qué parte de arriba está? ahí al lado, ¿eh? tienes otro y yo he matado a uno aquí dentro pero no sé si es otro ¿está muerto? sí, está muerto, ¿no? vale ¡fuga, fuga! ¡funa, funa! ¡funa inminente! sería buen evento ¡funa inminente! ¿funa? sí soy puto imbécil ¡hue! hostia muy hacker, ¿eh? por mi parte, eso ¡hue! ¡hue! mucha gente en verde no son buros sí, van a caer muchos en Bunyard, ¿no? ¡a Bunyard, a Bunyard! ¡no! ¡eh! los de antes, los de antes ¡eh! los de antes son imbéciles ustedes los franceses los franceses de antes los franceses aquí hay uno ¡y viene un coche, cheto! izquierda, izquierda, izquierda ¡one shot! está cracker está cracker está cracker aquí en mitad de él francés muerto ahora no me he muerto ¡viene el coche, cheto! ¡cuidado, que te entrepella! ¡qué haces? ¡se ha dado con el árbol! es un... es un... ¡hostia, mirad todo lo que hay aquí en train, eh! ¡mirad todo lo que hay en train! ¡cogela, cógela! ¿no me quiere? me la llevo está volando eso, eh venid, venid, venid que lo hinchamos, chavales venid, venid cheto, cheto, cheto ¿qué quiere esto? yo voy a... 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 a un morterillo Tengo mucha gente en el top de hotel Esto no me vale para nada Cuidado, a ver Edificio No los veo Factory no los veo, pero le han disparado el coche No, a este, tío Igual son esos En superior tenía uno, que es el que maté Y luego en Factory están disparando en el coche, pero no veo a los de Factory Mucha gente aquí, si no, si Ah, mía, ya lo veo Arriba otro ¿Cuántos reyes? ¿Cuántos? Madre mía, a media distancia, madre mía Si le metes alguna varilla en la cabeza, mata muy rápido Tenéis mucha gente en el hotel, ¿eh? Y en Burger King es probable que tenga gente también En el hotel, dices Si, en el hotel había mucha gente Deberíamos de juntarnos Si, si, estoy yendo para hotel Es que me he ido a super Ve, va un hotel por medio Se mete por abajo ¿Medio de dónde? Por medio de la carretera, entra por aquí Vale, pero nosotros ahí no tenemos ángulo, chico Ya, pero bueno Yo lo caleo, para cheto No, está aquí Hay otro, hay otro Estoy subiendo top, ¿eh? Estoy subiendo top Con silencio inmortal Va subiendo solo, ¿eh? Va subiendo solo Sí, sí, lo sé Pero tengo silencio Aquí en la tienda escucho muchos pasos, ¿eh? Estoy yo, estoy yo en la tienda Me ha dado equipo Por matando a alguien Un abatido Un tiro uno Estoy subiendo Vale, hay otro más en el otro lado Que ha puesto una torreta Cuidado, he tirado al racimo He tirado al racimo Se ha tirado, se ha tirado Lo tenéis que ver Hola ¿Se ha roto? La otra casa Ahí está ¿Esto o qué? Lo ha roto eso Se ha roto Sniper en piscina Sniper en piscina Una Origin, ¿tiene este? Ah, no, es un sniper Tengo un poco de dinero Los de piscina nos pueden joder bastante Le ha disparado a alguien, ¿no? Al de piscina Le han tumbado, creo Piscina abatido Así tenéis aéreo Sí, sí, sí Va otro, ¿eh? Ah, no, rata Abatido Se muere, ¿no? Se muere, se muere Que es la mejor posi Seguramente Burger No, acá han de reserar en Burger Acá han de reserar en Burger Vamos a ver cómo cierra Sí, vamos a ver cómo cierra Y si eso vamos a Burger Pues... No estamos tan mal, ¿no? Estamos recetando Nos cubrimos aquí Las piedras, ¿no? Sería la mejor Oh, resurgimiento Hostia, va a ser una puta locura eso, ¿eh? Voy a pillarme también una torreta y balas, tío Porque esta zona va a ser un poco... ¿Me llevo esta caja de balas? Coño, muñeco ¿Me llevo esta caja de balas? Y voy para la zona Me voy a meter en las rocas, ¿eh? Me voy a meter en las rocas Esta zona es un poco pipo Y... Aquí nos quedamos Voy a poner la torreta ¿Aquí abajo? ¿He visto uno? Sí, uno izquierda pegado en el hangar Uno aquí, uno aquí Aquí abajo, ¿eh? Ha batido ese en gas Ha batido gas ¿Sniper en el mismo sitio Donde venía ese? Vale, me ha dado ese Torre ese No veo, tengo muchos arcos, la gente ¿Cruza uno, Silo? Tía, arco ¿Qué es eso? Voy para atrás, ya Reivete, reivete Nos han disparado dos equipos a nosotros Cuidado izquierda, ¿eh? Que nos han tirado un arco Silo, uno batido Otro batido, Silo Yo estoy mirando derecha, ¿vale? ¿Cuántos? ¿Ha batido? ¿Ha otro batido? Ahí hay uno Aquí arriba No, tiene que tirarse No pasa nada ¿Qué coño? ¿Dónde me está dando? No, me ha dado él Pero no sé dónde me está dando La torreta le está reventando La ha matado Se ha hecho la última kill la torreta La última kill con torreta La torreta le está dando ¡No! La torreta le está dando ¡No! Gracias por ver el video.